Tiro por la vida Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana, quedar bulevar Las luces rojillas con todo muriente parecen pupilas de extraño mirar Lejano Buenos Aires, querido Kialdejá, ya van para veinte años que me viste zarpa Aquí en este comadre, fútbol sentimental, yo siento que recuerdo me clava su cuñada Como habrá cambiado su brava corriente, su misma esperanza, tu linda rabal Alguien me ha contado que está floreciente, un juego de calles se dan diagonal No sabe las ganas que tengo de verte, aquí estoy parado, sin plata y sin fe Quien sabe una noche me encane la muerte, y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver No sabe las ganas que tengo de verte, aquí está mi man引ca la muerte, y chao